Imagínate un día salir de tu casa y en el trayecto a tu empresa te despojan de tu auto. Imagínate un fin de semana salir con tu familia al parque y uno de tus hijos desaparece. Imagínate llegar después de unas vacaciones con tu familia y encontrar tu casa vacía. Imagínate estar en una reunión importante en tu empresa y de repente eres amenazado por unos delincuentes. Encuentra una solución antes de que suceda. En Escolta te ofrecemos la tranquilidad que se merecen tú y tu familia. Brindándote la protección que necesitas los 365 días del año, 24 horas al día, con el personal más capacitado y entrenado. Con tecnología de vanguardia. Para la seguridad de tu familia, tuya y de tu patrimonio. Disfruta cada día con la certeza de que siempre estarás tranquilo y a salvo. Porque Escolta estará contigo como un miembro más de tu familia y de tu empresa. Escolta. Seguridad privada.